Este 18 de diciembre, el Vaticano informó que aceptará la posibilidad de bendecir a parejas que llamó en situación irregular o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio, según un documento publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. En el escrito elaborado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, desde septiembre a cargo del cardenal cordobés Víctor Manuel Fernández, teólogo y prelado más que cercano al Papa Francisco, el Vaticano le dio luz verde a la bendición de parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo. ¿Pero en qué consistirá eso? La declaración Fiducia Supplicans, aprobada por el Papa y difundida este lunes 18 de diciembre, señala que ante la petición de dos personas de ser bendecidas, aunque su condición de pareja sea, dijeron, irregular, será posible que un ministro ordenado dé su consentimiento. Sin embargo, el documento subraya que la bendición no contendrá elementos ni remotamente parecidos a un rito matrimonial, pues esta se trata de una bendición pastoral y no sacramental, que nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Asimismo, aclara que esta bendición no validará oficialmente el estatus de la pareja bendecida, ni tampoco alterará en modo alguno la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio.